para realizar esta franja que vamos a aprender en esta capacitación gratuita necesitamos estas herramientas lo más importante es un rociador el rociador puede ser estos que funcionan a presión o pueden ser los rociadores a gatillos vamos a necesitar un cúter cualquiera de librería y que sea estos tan buenos son de acero inoxidable y son una herramienta de precisión son muy lindas pero lo que tengamos vamos a necesitar un metro o ruleta como digamos nosotros vamos a necesitar una esponja como de lavar los platos y estas gomas que son específicas para instalar polarizado ok con estas cosas con esta con estas una dos tres cuatro cinco herramientas vamos a realizar nuestro primer trabajo y de verdad que es una oportunidad linda para empezar a practicar con esto y para él también para monetizar no para poder ofrecer un servicio nuevo